El día 23 de abril es el Día del Libro y para conmemorar esta fecha la Concejalía de Cultura ha organizado la XXVIII Feria del Libro en Coim, enmarcada en la campaña Primavera al Son de las Letras, con una amplia programación de actividades que se han desarrollado entre ayer jueves y hoy viernes. El convento ha acogido la mayoría de las propuestas programadas para acercar la lectura a los ciudadanos. Numerosas personas pasaron ayer por las instalaciones. La verdad es que muy bien, para empezar hemos empezado con el pintacara y ahora vamos a echar un vistacillo a los libros. Bueno, me comentabas también que sois una familia que os gustan mucho los libros, la lectura. Sí, desde pequeñita ella tiene el carnet de la biblioteca desde que tenía un año más o menos. Y a ti también te gusta, ¿no? Sí, por supuesto, si no, no le habría inculcado eso. ¿Y qué te parece este tipo de ferias que se hacen aquí en Coim? Pues la verdad es que está muy bien para fomentar la lectura desde pequeñitos, que no lo vean como una obligación solo escolar, sino que lo vean como un momento divertido y está muy bien. ¿Qué te está pareciendo esta feria del libro? Muy divertida. Muy divertida. Y te has pintado la cara también, ¿no? Sí. ¿De qué te la has pintado? De mariposa. Muy bien. Bueno, y te gustan mucho los libros, me comentabas. Sí. ¿Especialmente qué libros? De los dibujitos. De los dibujitos, ¿no? Muy bien. ¿Te la estás pasando bien en la feria? Sí. Algunas de las actividades en las que pudieron participar los asistentes fueron talleres infantiles o trueque de libros para adultos y niños. He traído una Kika Superbruja y una de Disney, me ha gustado mucho y me gusta mucho leer también. Y te ha dado como recompensa, como premio, una chucha, ¿no? Sí. Bueno, me comentabas que te gusta mucho la lectura, ¿no? Sí. ¿En general todo tipo de géneros o alguno en especial? Todos. Todos, ¿no? De infantil, sí. Bueno, ¿qué te está pareciendo la feria del libro de aquí de Coim? Muy chula y muchos libros. Me gustan algunos libros que, por ejemplo, este, me encantan los libros de este personaje de YouTube. El patio del convento también acogió a los expositores de autores locales y de los establecimientos Papelería IMA y Librería Machado, que colaboran con la feria del libro. Ofrezco todos los libros que tengo y el nuevo, el último que he sacado, también lo tengo aquí puesto para que la gente lo vea y hablemos de él. Bueno, ¿cuántos libros tienes ahora mismo editado, María? Ahora mismo tengo nueve, con este último nueve y ahí estamos. Colaboramos con el área de cultura, con el Ayuntamiento de Coim todos los años y este año, pues, otro año más. Bueno, ¿cuántos traes el género que traes? Pues traemos de todos, sobre todo para los más pequeños y, pero, vaya, traemos de todo, adultos, para pequeños, para todos. Gracias al Ayuntamiento de Coim, a la Concejalía de Cultura, que es la que lo organiza todo, ha organizado todo este evento, pues, estamos colaborando en la medida de lo posible con ellos. Bueno, cuéntanos, Rocío, ¿qué género traes? Pues traemos género para todos los tipos de edades y de personas, traemos libros infantiles, libros educativos en valores, literatura para personas adultas, de todo tipo. Te parece interesante este tipo de ferias para incentivar a la lectura a los más pequeños, ¿verdad? Pues sí, bastante, es una buena oportunidad para fomentar la lectura, tanto a los niños como a las personas mayores, que también es necesario. Durante la tarde se hizo entrega de los reconocimientos a los usuarios de la biblioteca que durante el último año han leído más libros, tanto en la categoría infantil como en adultos. Esta feria del libro también forma parte del tercer plan municipal de fomento a la lectura promovido por el área de cultura. Yo creo que el tercer plan de fomento a la lectura está funcionando a la perfección, creo que ya hay unas bases, que ya hay una trayectoria, son años trabajando para que todo esto funcione y cada vez yo creo que más consolidado, con más éxito, con más éxito de participación también, con actividades interesantes y que yo creo que son del gusto de prácticamente todo el público, toda la ciudadanía.